La experiencia de la vivienda, un espacio para usted y su familia dedicado a eventos en línea de actualidad, arte y cultura, gastronomía, decoración, salud, bienestar y otros temas de gran interés. Hoy es jueves 31 de agosto de 2023 y son las 7 de la noche hora Colombia. Les envío un saludo especial a quienes nos siguen desde Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, la ciudad de Miami y por supuesto Colombia. Soy Piedad Maya y los saludo desde Cali. Soy comunicadora social, especialista en comunicación organizacional, especialista en ceremonial y protocolo de Estado Internacional, fundadora y presidente de la Asociación Colombiana de Ceremonial y Protocolo, miembro de número de la Academia Internacional de Ceremonial y Protocolo, coordinadora académica del Diplomado de Protocolo de Eventos en Relaciones Públicas de la Universidad Javeriana de Cali. Hago parte del Conversatorio Internacional de Ceremonial y Eventos. He conducido el ceremonial de varios eventos importantes como posesiones de alcaldes, gobernadores, celebraciones aniversarias de empresas, inauguraciones de obras. Soy conferencista y consultora empresarial en protocolo. Hoy, en Experiencias de Vivienda, iniciamos el ciclo Las Claves del Protocolo, donde hemos programado cuatro sesiones para conocer algunos de los aspectos más importantes relacionados con el protocolo en eventos especiales. Además de la conferencia de hoy, tendremos el banquete del ciclo, las invitaciones y los hijos de los patrios de Colombia, la bandera, el escudo del himno nacional. En la sesión de hoy, la primera del ciclo, vamos a hablar sobre el arte de regalar. Compartiré con ustedes conceptos, historias, anécdotas en los ámbitos familiar, social, empresarial e institucional. Si tienen alguna pregunta o inquietud, la pueden escribir en el chat y les responderé más adelante. Así que comencemos. Esta conferencia dictada por la comunicadora Piedad Maya es educativa y cultural. Las imágenes que se muestran se inscriben dentro del ámbito de la enseñanza y formación de públicos y se soporta en el artículo 32 de la ley 23 de 1982. Desde la más remota antigüedad, pueblos y culturas diversos han utilizado el intercambio de regalos, el obsequio, el tono, como un elemento de comunicación no verbal de primer nivel. Palabras de la doctora en comunicación María Teresa Otero Alvarado. A quien les haga un favor, respóndanle de manera similar y si no pueden encontrar los medios para hacer eso, entonces manténganse rezando por esa persona hasta que consideren que le han respondido de manera similar. Palabras de la antigüedad. En el antiguo Egipto, como lo dice la Biblia en Génesis 41-39, la historia de Faraón con José, José fue vendido por sus hermanos, luego porque la mujer de Faraón pues le estuvo coqueteando, lo metieron a la cárcel. Allí José le adivinó o le analizó el sueño a dos presos que estaban allí, que uno era el copero del rey. Entonces el Faraón estaba necesitando que él interpretara un sueño que había tenido y que lo tenía muy preocupado. El copero mandó razón de que en la cárcel había una persona que se llamaba José y que él le podía analizar el sueño. Así fue. José le analizó que habría en Egipto siete años de abundancia en comida y siete años de escasez. Al pasar ese tiempo, el Faraón se dio cuenta de que había sido acertado el análisis del sueño y por eso se quitó el anillo de sellarte su mano y se lo puso en la mano de José. José lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Eso es como un obsequio, un regalo, una honra, un reconocimiento que hizo el Faraón a José. En Grecia, la odisea de Ulises al rey le daba valiosos objetos en bronce y oro por temor para ahuyentar los malos espíritus. Fue una época, digamos lo que la obra trata, de superstición en cuanto esos regalos los hacían, era para ahuyentar los malos espíritus. En Roma, unas monedas de latón como símbolo de riqueza y servían como cebo para atraerla, para atraer la riqueza y el dinero. Entonces fueron consideradas como amuleto y por eso se daban como regalo. Los regalos bíblicos. Pues un regalo es algo que nosotros no hemos pedido, sino que el que nos quiere dar un regalo nos lo da porque le nace o por alguna ocasión. Así fue como Dios nos dio a su hijo Jesucristo y nos dio por medio de la salvación como un regalo para nosotros, los humanos que creemos en él. La reina de Saba y el rey Salomón. El rey Salomón era un hombre riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y una vez la reina de Saba lo visitó. Ella también era una mujer muy rica. Y le llevó oro, piedras preciosas, pieles, telas. Se dirán, bueno, pero si el rey Salomón era tan rico, pues qué bobada, ¿para qué ella llevarle más obsequios? Pues esto significa como que no debemos tener en cuenta la riqueza del otro, sino honrarlo por lo que es. En este caso, por su sabiduría y ella lo quiso honrar. Y como dice la Biblia, pues que al que más tenga, más se le da. De Nabucodonosor a Daniel le dio grandes dones. También sucedió lo mismo que con el faraón y José. Este rey necesitaba que le analizaran un sueño que había tenido. Él le dijo a los adivinos y a los magos de su región que necesitaba que se lo analizaran y que si no, pues, bueno, y que si se lo hacían, iban a recibir grandes regalos. Y si no, pues, los mataría. En esas le dijeron que Daniel era la persona indicada para hacer ese análisis. Daniel se tomó su tiempo y luego acertó con lo que significaba lo que Nabucodonosor había soñado. Y por eso él le entregó grandes dones a lo nombró, pues, hasta el gobernador de esa región. Le hizo regalos, le incienso, todo lo que ustedes se imaginen de regalos como reconocimiento y como honra por haber hecho esa, esa, ese análisis. De los reyes magos a Jesús, incienso, mirra y oro. Pues el incenso sabemos que es, significa como, como una, una manifestación de honra para el, el que se le esté haciendo el, el incienso. Y el oro, pues, por el valor que tiene. Los dones del Espíritu Santo. Dijimos al principio que los regalos son, pues, obsequios, dones, regalos. Entonces, los dones son un regalo. Nosotros no lo hemos pedido, pero nos los han dado. Están los de revelación, que es sabiduría, ciencia y discernimiento. De poder, fe, milagros, sanidades. De inspiración, profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Tenemos los regalos trascendentales. La estatua de la libertad fue regalada por el gobierno de Francia a los Estados Unidos como, con motivo del centenario de la independencia de los Estados Unidos. Está en la isla de la libertad y, pues, es muy visitada. Entonces, fue un regalo de un país a otro como un reconocimiento a un hecho histórico. Los cerezos en Washington. Japón quiso hacerle un regalo a los Estados Unidos como enseñante de amistad. Primero, se había hablado de 6,000 árboles de cerezos blancos y rosados. Pero, finalmente, se dieron 3,800 árboles que fueron centrados en Washington. También iba a ser en Nueva York, pero, finalmente, quedaron aquí. Cada año, cuando termina el invierno y empieza la primavera, se celebra el festival anual de los cerezos en flor, que es muy visitado por turistas. Entonces, se hace cada año para recordar este regalo de hermandad que hizo Japón a Washington. Tenemos los regalos de agradecimiento. Sucede que cuando la Segunda Guerra Mundial, Alemania iba o invadió a Holanda. Entonces, tuvo que salir la reina Guillermina para Inglaterra con sus hijas, pero no era un lugar seguro. Entonces, las mandó a ellas a Canadá, a Juliana, que tenía a su hija Beatriz. Allá en Canadá, Juliana tuvo a la princesa Margarita, para lo cual se desplazó la reina Guillermina. Al nacer en un territorio extranjero, pues, ya perdía como ese derecho a la sucesión al trono. De tal manera que, ¿qué hizo el gobierno de Canadá? Decretó que el hospital fuera territorio de Holanda, como de Holanda. Hizo la bandera y todo eso. Entonces, la chica, la niña Margarita y todos los niños que nacieron allí fueron ciudadanos holandeses. Entonces, después se trasladaron al ayuntamiento de Ottawa, donde fueron recibidos con replicar de campanas, aplausos, fiesta de todo, por ese hecho. A los dos o tres años se trasladó la reina Guillermina otra vez para Holanda y le envió al gobierno de Canadá 100,000 bulbos de tulipanes. Al año siguiente, la hija envió 20,000 bulbos y cada año, después de esa época, envían 10,000 bulbos de tulipanes en señal de agradecimiento por ese gesto tan bonito que tuvo el gobierno de Canadá. Además, se creó un tulipán con los colores de la bandera de Canadá, o sea, rojo con blanco. De Noruega para Inglaterra. Bueno, como agradecimiento por la protección que hizo Inglaterra para el rey de Noruega, Olaf, cuando la Segunda Guerra Mundial, entonces, porque lo acogieron en Inglaterra para evitar, pues, que, pues, lo que suceda en una guerra. Entonces, como reconocimiento, como agradecimiento por ese gesto que tuvo Inglaterra, Noruega cada año envía en la época de Navidad un abeto que se llama el árbol del amor y es instalado en Trafalgar con iluminación y con todo, con todo para celebrar la Navidad. Y eso se hace cada año como reconocimiento a este gesto. Entonces, regalos por amor y muy costosos. Entonces, tenemos el Taj Mahal. Sucede que había una niña muy linda y el hijo del emperador la vio, se enamoró de ella, ella se estaba probando una gargantilla y él se la regaló. Bueno, al tiempo se volvieron a ver, se casaron, tuvieron hijos. El papá del emperador se murió y él, pues, sucedió al trono. Cuando tuvieron el decimocuarto hijo, esta señora se puso muy mal, agonizante y le pidió al rey, a su esposo, cuatro cosas. Que cuidara de sus hijos, que la visitara cada año al cumplir el aniversario de su muerte, que se volviera a casar y que le construyera un mausoleo. Pero, pues, no le dijo cómo tenía que ser mausoleo. Entonces, ese rey le construyó el Taj Mahal. Es un edificio que es un mausoleo, no es un edificio como tal, sino que es un mausoleo hecho de mármol blanco. Que es visitado, pues, está en la India y visitado por millones de turistas. Entonces, es una manifestación de amor grandiosa. Richard Burton, pues, fue un actor de reconocido prestigio, lo mismo que Elizabeth Taylor. Ellos se casaron varias veces. Ella se casó siete veces. Ellos se casaron como dos veces. Y siempre la llenó de joyas. Entre las joyas que le dio está un diamante inmenso. Ella, en una ocasión, dijo, los diamantes no son eternos. Y lo vendió por cinco millones de dólares. Y el dinero lo destinó para obras benéficas. La llenó de muchas joyas, especialmente diamantes. El duque de Edimburgo de Agualis Simpson. El duque de Edimburgo era hermano de Jorge, el papá de la reina Isabel. Pero este señor se enamoró de Wallis Simpson, una mujer divorciada dos veces. Y por consiguiente le tocó aplicar al trono y de exiliarse. Entonces, el trono lo ocupó su hermano Jorge. Y de ahí, pues, viene la reina Margarita. Este señor estaba supremamente enamorado de Wallis Simpson. El anillo de compromiso es el que ustedes están viendo en la pantalla. Un anillo con una esmeralda inmensa y con diamantes. Aquí, algunos de los regalos que... Pero esto es una mínima parte de todos los regalos que le dio, que eran así. Todos diseñados por la firma Cartier. Broches, pulseras, aretes, gargantillas, diamantes con esmeraldas, con rubíes, con zafiros. Una cosa impresionante. Por ejemplo, la pulsera que vemos allí, que tiene cruces, por detrás tiene fechas anotadas que eran de... Como de grata recortación para ellos, ¿no? Pero impresionante. Una de las joyas más conocidas es ese cisne, que era un prendedor, un broche. Y la gargantilla que estamos viendo allí, pues, llena de joyas, de piedras. María Félix, una mexicana, una actriz hermosísima, hermosísima. Tenía muchos admiradores. Tal vez ustedes la habrán visto alguna vez en las redes sociales, que ella, cualquier cosa que le decían, tenía unas respuestas fuera de tono, pero, pues, muy inteligentes. Jorge Negrete fue uno de sus enamorados. Agustín Lara, el compositor y cantante. Y él fue a Erupte Egipto. A ella le encantaban las joyas que tuvieran figuras de animales, culebras, serpientes, cocodrilos. Entonces, la firma Cartier también diseñó especialmente para ella joyas, pulseras, gargantillas, con las imágenes de cocodrilos engastadas en oro blanco, en oro amarillo, con diamantes y con esmeraldas. Regalos de reconocimiento, pues, todos sabemos que se reconocen los jugadores de fútbol especialmente, que son crack. Entonces, hay patrocinadores que les dan regalos de carros, de plata, de casas. En este caso, un jeque árabe le dio a Neymar un Aston Martin DPX, lujosísimo, de un costo muy, muy grande. Tenemos los regalos equivocados e inoportunos. De Bolivia al Papa Francisco, pues, cuando era Evo Morales presidente, le llevó esta cruz comunista, que consiste en una cruz con la hoz. Y significa, pues, eso ya es como una réplica, significa que primero lo hizo como el acercamiento que debe haber entre el cristianismo y el marxismo. De Estados Unidos a Rusia. Cuando Hillary Clinton era secretaria de los Estados Unidos, se entrevistó con un ministro de Rusia y le entregó de regalo un botón que significaba como resetear, empezar de nuevo las relaciones, reanudar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Resulta que el botón decía, en ruso decía peregruzka, que significa sobrecarga. Por consiguiente, se había perdido el sentido que era resetear, comenzar de nuevo. Pero, pues, causó risas, pero no pasó a mayores, pero hay que tener mucho cuidado en esas cuestiones cuando se va a dar un regalo, pues, o cuando se va a escribir algo, qué significa, cómo se escribió, etcétera. El presidente Obama, primer ministro británico. El primer ministro británico le dio un portaplumas hecho en madera de un barco esclavista. Y Obama le regaló a él 25 DVDs con esta música, pero resulta que, como era para Europa, la tecnología de allá no sirvió para el tamaño de los DVDs. Por consiguiente, no se logró el objetivo. La ministra británica de transporte al alcalde de Taipei le regaló un reloj de bolsillo. Que, bueno, él lo recibió, pero después los periodistas, como sabían el significado, o lo que siente un oriental de que le regalen un reloj, le preguntaron que qué pensaba. Ella dijo, no lo necesitaba y voy a venderlo o vendérselo a un chatarrero. Cuando la entrevistaron a ella, ella dijo, no sabía que culturalmente eso significaba. Yo se lo di desde el punto de vista, pues, el concepto occidental de que el tiempo es oro. Presentó excusas, pero pues tampoco pasó a mayores el asunto. Del presidente Alberto Fernández a Vladimir Putin, digamos que este presidente estuvo muy agradecido con Rusia porque gracias a este país, a este presidente pudieron lograr 300 mil vacunas contra el COVID para Argentina. Entonces, conocedores de que al señor Putin le gustan mucho los caballos, le regalaron, pues, obviamente con una asesoría de un experto en caballos, todo esto que ustedes están viendo allí para sus caballos. Los regalos mensajes del primer ministro italiano, el primer ministro griego. Ustedes recordarán que Grecia tuvo una época económica bastante difícil y entonces este primer ministro dijo en un momento que él no iba a usar nunca más corbata hasta que se arreglara la situación económica de Grecia. El ministro italiano conocedor de ese concepto, de todas maneras, le llevó una corbata y él insistió en que no usaría corbata hasta tanto se mejorara la situación económica de Grecia. El presidente de Francia, el grupo G7, le regaló un reloj diseñado y hecho especialmente por la firma Aguaque, hecho con redes de pesca encontradas en los océanos y que funciona con energía solar para no utilizar baterías. Entonces, esto fue un mensaje sobre el cuidado del medio ambiente, de los océanos y para que lo lleven pues siempre en su munición. De Van Gogh a Raquel, el famoso pintor, ustedes saben que él se cortó una oreja. ¿A quién le regaló esa oreja? A una amiga o novia que él tenía, que era una niña, una chica, Raquel, de 18 años y trabajaba en un burdel. Él se la mandó, entonces un regalo muy significativo para Raquel. Sucede que se usaba antiguamente, que es de estas islas que pertenecían pues a Gran Bretaña, se pagara un tributo con sal, porque eran o son islas productoras de sal. Bueno, cuando la reina Isabel cumplió 90 años, el pueblo de estas islas de sal, le mandaron un regalo consistente en una libra de sal empacada en una bolsa de lino. Y desde ahí, desde 2015, quedó como institucionalizado pues para la muestra de ella, que cada año en el cumpleaños de ella se le diera una bolsa de sal como recordación de eso que sucedía. O sea, no necesariamente tiene que ser un regalo costoso, sino significativo, como en este caso. El regalo de China a la ONU con motivo de los 70 años de fundación, entonces le dieron el zoom de la paz, basado en unos jarrones hechos en bronce en la antigüedad. ¿Cuál era el, como el pensar del pueblo chino? Aspiración y fe del pueblo chino. Los regalos excéntricos. Sucede que George Clooney le reunió a 14 amigos, los invitó a comer. Y primero pues hubo una reunión, como siempre, ¿no? Como una reunión antes de pasar a manteles, fue de tomar algunos aperitivos, en fin. Luego cuando los invitó a pasar al comedor, a cada uno le tenía un maletín con un millón de dólares como reconocimiento a la amistad y porque fueron amigos que cuando él estuvo en situaciones difíciles fueron los que nunca lo abandonaron, los que estuvieron con él, los que le tendieron la mano. 14 amigos y a cada uno un millón de dólares. Los regalos a mandatarios. Entonces tenemos de Nigeria la reina Isabel II, el trono Yoruba. Este, pues aquí en este momento lo estaban organizando para mostrarlo en una exhibición. Todo lo que tiene como de cruces, de avalorios, de diseño, tiene un gran significado para el pueblo de Nigeria, de riqueza, de poder, en fin. De México, la reina Isabel le dieron el árbol de la vida. Como ustedes ven, pues tiene, tiene todos los componentes como la bandera, la reina, el caballo que le gustaba mucho, los palacios, Buckingham, bueno, en fin, el puente, todo eso. Eso es hecho en cerámica y es muy, 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 como muy, muy acorde pues con la cultura mexicana, la artesanía mexicana. Los regalos en este caso son una buena oportunidad para promover las artesanías y la cultura de cada país o de cada región, así como en este caso. Para Obama le dio a la reina Isabel un broche que está con unas piedras que se llaman ágatas de fuzgo. Ahí lo tiene exhibido cuando ellos fueron. Y resulta que también entonces en esta ocasión estaban pensando que también le regalaban. Y sabedores de que la reina Isabel buscaba información sobre todo lo que tuviera que ver con su padre, Jorge, se dieron a la tarea de buscar en los Estados Unidos cuando el rey estuvo allá, todo lo que encontraron de notas de revistas, de prensa, de periódico, e hicieron un álbum forrado en pie con toda esta información de tarjetas, de invitaciones, de recortes de prensa, todo, todo, y se lo llevaron de regalo. Y a ella le conmovió tanto, pues, que como que derramó lágrimas. Entonces, un regalo muy bonito que no necesariamente, insisto, pues, es algo costoso, sino significativo. De Azerbaiyán a Bill Clinton. Esto es una alfombra tejida por 12 mujeres durante bastante tiempo con la imagen de Clinton y Hillary Clinton. Del Papa Francisco a Colombia, estas tres esculturas en plata, que significan primero Jesucristo cargando la cruz, luego la crucifixión y luego la resurrección. Del presidente de Estados Unidos al Papa Francisco. Él le regaló unas semillas del huerto de la Casa Blanca cuando conoció que el Papa Francisco iba a abrir como los jardines de la Cercandolfo para cultivos y así. Entonces, por eso le regaló estas semillas y él le dio unas monedas conmemorativas de su papá. De la presidenta argentina al Papa Francisco, entre los regalos que le dio, está este cuadro de Santa Rosa de Lima, que es pintado en vino, con vino Malbec. Algo muy curioso. Pues, además de otros regalos, como termo, como, en fin. Del presidente de Argentina al Papa Francisco le regaló un telar, le regaló unos libros con la historia de cafés y bares de Argentina. Y esta imagen de un negro esclavo que tuvo que ver como con la historia de una capilla, algo así. Del presidente de Argentina al Papa Francisco, también, pues, una cruz en madera, una réplica de una cruz famosa. Y un chal, pues, allá en la Argentina se usa la vicuña, se usa la lana. Entonces, un chal. Del presidente de España al Papa Francisco, unos libros que tienen que ver también, que son como facsímil de un libro de rezos. De un libro de rezos. Del Papa al presidente de Bangladesh, reproducción de la carta geográfica de Ptolomeo. Se lo dio el Papa. Ahí está el presidente de Bangladesh. Entonces, la reproducción de la carta geográfica de Ptolomeo. Parabó, perro de Obama, del ex primer ministro David Cameron. Miren qué regalo tan bonito. Simplemente un hueso con la bandera de Inglaterra. Un regalo muy significativo y muy bonito. Del presidente de Turkmenistán a Vladimir Putin. Este perro que significa leal. El nombre es Bernie. Porque a Putin le gustan mucho los animales. Y antes había recibido también este perro de un ministro japonés. Un perro que es, pues, de raza oriental. De Muammar el Gaddafi al presidente del gobierno de España. Pues, desde entonces, hace como 20 años, le regaló este caballo el rayo del líder. Que es del linaje berberisco. Pero, pues, ¿qué pasa con estos regalos? No pueden ser de uso para los mandatarios. Eso pasa a ser parte del patrimonio de una nación. Entonces, el caballo ha estado en manos de caballerizas, pues, digámoslo así, de la fuerza militar. El presidente alemán, a la reina Isabel II, le regaló una maqueta de la puerta de Brandeburgo, el monumento de Berlín, hecho en Mazapán. El gobierno ruso, a Cristina Kirchner, le regaló este gorro para el frío, que es de zorro plateado. Se lo dio porque el presidente de Venezuela, Chávez, lo sugirió. Entonces, por eso le dio ese regalo. Teichiro Oda, el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El presidente había manifestado en alguna ocasión que él era admirador de este autor. Entonces, le dio esta obra, One Piece, con dedicatoria para el presidente Macron y para todo el pueblo de Francia. Entonces, el ministro de Estado japonés al presidente Gabriel Boric le dio este muñeco que hace parte, pues, de la, de como de la serie de Pokémon, porque él siempre manifestó que cuando era pequeño le gustaban estos, los muñecos. Pues, pues, todos, esta creación, pues, entre presidentes de Estados Unidos y México, bates de béisbol. Ellos tuvieron un encuentro cuando se reunieron estos países que son Estados Unidos, México, Canadá y Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, el bate de, el que le dio el presidente de México es arte huichol, o sea, de, de los indígenas huichol. Bueno, de, de, sí. Y él, y, y, y este, Trump le regaló un bate, un bate rojo. El presidente del Perú, el presidente de Chile, un caballo de madera con incrustaciones de plata. Del primer ministro de India, el presidente de Francia, un citar. ¿Qué es un citar? Es un, un instrumento. En este caso, es hecho de sándalo. Tiene, con una talla preciosísima, tiene pavos reales y tiene una diosa que es, pues, como diosa de la abundancia, de la comida, todo eso. El presidente de México, el presidente de El Salvador, le regaló una guayabera por cierta vez que se encontraron. Del presidente de Bolivia al presidente de Argentina, un equeco. ¿Qué es un equeco? Un equeco es un muñeco al que se le carga como poderes de buena suerte. En este caso tenía la Copa Mundo, tenía a Messi, tenía billetes, tenía elementos alusivos a las Islas Malvinas. Bueno, en fin, pero lo importante aquí es que se le carga, se le carga poderes de buena suerte. De Aerosmith para el presidente de Uruguay. Resulta que este grupo había pedido una cita porque le gustaba mucho, pues, su filosofía, su política, su manejo político del presidente Pepe. Y cuando él les concedió la cita, pero cuando le dieron la guitarra de autografía, no tenían ni idea quién era el grupo de Aerosmith. Bueno, de todas maneras, ahí está la foto, la guitarra, la autografía, en fin. El presidente de España le regaló al presidente de México, en una de sus visitas, el acta de nacimiento del abuelo del presidente actual, de Manuel López Obrador, nacido en España. Entonces, es un regalo muy bonito que hayan conseguido ese acta de nacimiento que debe tener, pues, más de 100 años. Los regalos de Colombia. De Colombia al Pablo, Juan Pablo II, un carriel. ¿Qué es un carriel? Es como una especie de cartera que usan los campesinos en Antioquia. Y ahí cargan de todo, de navajas, cigarrillos, todo, de todo. Entonces, eso fue un poco antes de morir el Papa Juan Pablo II, que el presidente Uribe le entregó ese regalo. De Colombia al Papa Francisco le dieron un rosario en plata. En filigrana, hecho por un artista que domina esa técnica. Un ángel, hecho en Rákira. Rákira es una región de Colombia en donde hacen objetos de barro, que son muy reconocidos. Y una mochila huayú, arhuaco, perdón. Que allá tejen mochilas en lana y en algodón. Entonces, en esta ocasión, blanca. De Colombia al príncipe Felipe y Leticia Ortiz, jarrón en plata, del maestro Óscar Rodríguez Fonseca. Cuando se casaron, entonces el gobierno de Colombia le llevó este jarrón que imita la cestería que se hace en la costa. Cuando el presidente y su esposa fueron a visitar a la reina Isabel II, le llevaron a ella una cartera hecha en plata. Todo eso es filigrana en plata, que en Colombia se hace muy bien en algunas regiones, ese tejido en plata. A la duquesa de Cambridge, unos aretes. Aquí se dice arete, en otras partes se dice pendientes, los arcillos, que imitan unos papagayos, pues, muy comunes en Colombia. A la duquesa de Corners le llevaron en esa ocasión un collar. Y de Colombia, los hijos del príncipe William, unos muñequitos tejidos en crochet, hecho por unas artesanas. Y un camión hecho en palo, también hecho por unos artesanos. Del presidente de Colombia, el secretario de Estado, de Estados Unidos, Anthony Blinken, le da una ruana. Aquí es muy común darle a los, darles a los extranjeros, ruanas que son hechas en Boyacá, en pura lana, que sirve para protegerse, pues, del frío, obviamente. Muchas veces los regalos son interesantes y a veces no se entiende bien cuál es el mensaje que el regalo intentaba transmitir. Pero nosotros los tratamos simplemente como objetos. Esto lo dijo la señora Kristen Hump, encargada de la División de Materiales Presidenciales del Archivo Nacional de Estados Unidos. Sí, pues, tiene razón, ¿no? Muchas veces no se sabe cuál es la intención. Bueno, tenemos regalos patrimonio nacional. Colombia le regaló en el siglo XIX a España, a través de la reina María Cristina, una colección de la cultura quimpaya, de nuestros indígenas, consistente en narigueras, estatuillas, vectorales, bueno, todo lo que quieran. Todo un patrimonio como agradecimiento porque España intervino en algo que tuvimos que ver con los límites de Colombia con Venezuela. Entonces, Colombia ha estado, a finales del siglo pasado, reclamando este patrimonio y, bueno, con abogados y todo. Y finalmente, el año pasado, España dijo que no iba a devolver estos objetos porque hacían parte del patrimonio. Es bueno nombrar que el presidente que hizo este regalo, Poliquín Mayarino, del siglo XIX. Los regalos inoportunos. Entonces, ¿cuáles son los regalos inoportunos, desproporcionados? Por ejemplo, que venga un extranjero y le vamos a dar lo que llamamos un elefante blanco. Es decir, que no tenga ni cómo guardarlo ni cómo transportarlo. Entregado en el momento inoportuno y no hay motivo para hacerlo. Tenemos algo que es Pablo Iglesias, pues ustedes saben que era el de Podemos en España, le regaló al rey Felipe la serie Juego de Tronos. En un momento que no tenía nada que ver porque no era ese propósito, sino que era otro el evento. Pasó a saludarlo y se lo que le entregaba ese regalo Juego de Tronos y el rey le dijo pues que no, no lo conocía. Sin embargo, se lo recibió, pero eso es ser inoportuno. Del presidente de Venezuela, el presidente de Estados Unidos le regaló el libro en una reunión que tuvieron de presidentes, las penas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, pues que tiene mucho significado también. Bueno, exhibición de regalos. En Ecuador, el presidente Correa, pues hizo como, quiso tener una muestra de todos los regalos que había recibido en sus 10 años de mandato. Fueron 11 mil regalos de todo, absolutamente de todo, de libros como ustedes lo ven allí, dagas, estatuillas, cuadros, de todo. Y el presidente Moreno también hizo una exhibición con 702 regalos que le dieron. Hay de todo, absolutamente de todo. Bueno, vamos a ver esta parte de protocolo de los regalos. Entonces, ustedes saben que cuando llegó al poder Trump con la señora, pues esto se acostumbra a que vayan los, los que van a entrar a la Casa Blanca, se saluden con los salientes en la puerta justo, justo. Entonces, la señora Melanie le llevó a Michelle Obama un regalo que por la caja todo mundo dedujo que era de Tiffany. Ella lo recibió, se encartó, como decimos, de largos popular hasta que el presidente Obama para la foto, pues no podía salir, no debía salir con la caja en la mano. Se lo recibió y se lo pasó a un guata. ¿Quién inició estos regalos? La misma Michelle Obama cuando le entregó a Laura Bush un regalo, pero no trascendió, ni hubo tanta foto, ni tanta crítica como lo hubo en esta ocasión, pero inició ella. El regalo de Jeque de Catara, la reina de España, son estos pendientes en puros diamantes que se calcula que valen 100 mil dólares. Obviamente eso pasa a ser patrimonio, ya los puede usar, pero pasa a ser patrimonio de la nación. El árbol es un árbol de cedro, según la figura del árbol de cedro. Bueno, para acompañantes del G20 en Argentina, ¿qué dio el gobierno a los que llegaron? Bueno, pues a los mandatarios y a los acompañantes, unas pulseras en plata diseñadas por Ignacio Bárcenas, según él, que fueran pues atemporales, unas chalinas hechas también en vicuña para hombres y para mujeres. Y a las señoras que visitaron el museo, entonces les dieron obras de arte de 10 mujeres pintadas y lo mismo que unas sillas para cada uno para significar un programa de primera infancia allá en Argentina. Bueno, entonces antes de dar un regalo, ¿qué debemos tener en cuenta? El motivo, ¿cuál es el motivo? ¿Cumpleaños, la misita oficial o qué? La pertinencia, la situación de entrega y quién, cuándo y dónde se va a entregar. O sea, absolutamente todo eso se debe tener en cuenta. Para visitantes de otros países, sin diferencia entre hombres y mujeres, o sea, es una persona, o sea, lo que se tiene en cuenta es como la autoridad, el rango, lo que representa, más si es hombre o es mujer. Las tradiciones y las costumbres, tanto del que va a venir como de nosotros. Es decir, si va a venir un árabe, no le vamos a dar una escultura de una mujer desnuda, un tipo musulmán. No le vamos a dar una escultura de una mujer desnuda porque va a resultar ofensivo. Y nosotros no vamos a dar algún objeto que represente la cultura de otro país, sino que sea la nuestra. Tenemos que tener en cuenta el tamaño, la fragilidad, si es políticamente correcto, la originalidad y que no ofenda, que ese regalo no ofenda. Cuando se da un regalo en privado, estoy hablando pues desde el oficial, entonces este se puede, si se entrega envuelto, no hay necesidad de destaparlo. La persona no lo debe destapar cuando se entrega en privado. Cuando se entrega en público, como en este caso cuando vino la princesa Dina de Jordania, pues le dimos, se le dio una, un huarregué. ¿Qué es un huarregué? Es una vasija que hacen los indígenas que están situados entre Valle del Cauca y Chocó y lo hacen con una fibra vegetal. Se demoran mucho haciendo una vasija de estas. Se entrega en una caja, se amarra con una cinta, o sea que no se envuelve en papel de regalo porque no es un regalo de cumpleaños. Entonces simplemente se hala la cinta, se saca, se abre la caja, se saca el regalo, se mira qué bonito, vuelve, se guarda y se le pasa a la persona que se va a hacer cargo de él para guardar. Bueno, los regalos cuando son grandes, así pues empresariales, oficiales, entonces siempre se exhiben sobre una mesa o sobre una tril en el caso de que sean cuadros. Por lo general siempre se pone como algo, algún documento o una placa o una tarjeta, algo así, que diga qué es el regalo, el origen, qué significa todo eso. Bueno, en el momento de la entrega, entonces al invitado de honor, después de que ha hecho el invitado de honor el recorrido, que ha habido palabras del anfitrión, bueno, que ha firmado el libro de honor, se le hace entrega del regalo. Bueno, el invitado agradece, y vienen las fotos y todo eso. Cuando se le va a dar a varias personas que vienen, entonces tenemos en cuenta las precedencias, siempre las precedencias, a quién se le entrega primero, ya, y cuando viene una delegación, entonces se le entrega al que encabeza y a los demás. Bueno, cuando un regalo por algo no es que no guste, sino que no es procedente, entonces si hay que devolverlo, entonces se devuelve de inmediato. Y siempre se deja constancia cuál es el motivo para devolverlo. Los regalos familiares. Entonces, ¿cuáles son los motivos para los regalos familiares? Día de la madre, del padre, aniversarios, cumpleaños, graduaciones, nacimientos, bautizos. No les voy a decir aquí qué exactamente puntual, qué es lo que se debe regalar. No, pues eso ya depende de los gustos, las aficiones, el dinero, todo eso. Pero lo que sí es cierto es que no se deben dar regalos, por ejemplo, al Día de la Madre. Entonces, dar una soya, una plancha, ¿no? Porque eso hace parte del menaje doméstico que lo debe proveer, pues, el hogar. Pero no es un regalo personal. Entonces, hay que partir de esa base. Bueno, los regalos sociales. Entonces, ¿cuáles son los motivos? La Navidad, las bodas, los aniversarios, la inauguración de una casa, las graduaciones, los nacimientos, los bautizos, las primeras comuniones, Día de San Valentín, cumpleaños, Día del Maestro. ¿Qué es lo que no debemos regalar? Pues, algo que sea ofensivo, sino siempre tener en cuenta qué es lo que le gusta a la persona, qué le agradaría, por eso es necesario investigar primero. Por ejemplo, dar un regalo a una persona que esté pasada de kilos, algo para adelgazar, pues, eso no es procedente. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? El presupuesto. No queda bien regalar un regalo que se salga del presupuesto a una persona porque el obsequiado se va a sentir muy mal. De que sabiendo que una persona gana poco dinero, le está dando un regalo salido de su presupuesto. Una persona que sea coleccionista de antigüedad, va a quedar feliz que le regalen, así sea una moneda antigua, que parezca poca cosa, pero esa persona lo va a valorar. Lo mismo el que coleccione objetos. Si sabemos que alguien colecciona objetos, pues, propendamos por ello. Los regalos se entregan bien empacados, bien sea en caja o en bolsa. Y se entregan siempre con una frase agradable, es decir, te traje el regalo de cumpleaños, espero que lo disfrutes, algo así. Y no decir frases coloquiales como aquí te traje esta bobadita porque pues está de una vez demeritando el regalo. Los regalos siempre se rasgan su papel, no se despega cinta por cinta, sino que se rasga porque esto significa la emoción del momento de que quiero saber qué es lo que está allí. Los regalos siempre en nuestra cultura se abren delante del que lo regaló y se manifiesta el agrado de recibir ese regalo. Para los niños, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo más indicado? Pues, si son niños muy pequeños, pues, ¿qué mejor que los libros con sonidos de los animales para que los aprendan? Es un regalo muy lindo y lo disfrutan. Los rompecabezas y los colores, las crayolas, las acuarelas, son regalos que lo reciben muy bien. Para los enfermos, el regalo ideal, por ejemplo, todo un set para masajes, para relajarlos, para hacerles masajes, todo eso si van a estar en la cama. Frutas, si las pueden comer y flores que no sean muy olorosas y ojalá pequeños, no hay necesidad de un ramo muy grande, sino algo pequeño. Cuando nosotros vamos a felicitar, por ejemplo, que haya un artista que interpretó algo en un evento, entonces como felicitación le debemos regalar unas flores. Es un reconocimiento, es una honra. Y cuando alguien viene de otro país, de otra ciudad, entonces también debemos darle una bienvenida con unas flores, ideales, pues, que sean estas. Así, pues, no con macetas, sino así. Este tipo de flores se llama gamba. En las manifestaciones de duelo. En las manifestaciones de duelo, es preferible, es preferible un arreglo pequeño, un arreglo pequeño que un ramo inmensamente grande. Que porque, pues, el difunto de pronto es una persona muy importante y para nosotros quedar, pues, muy bien. No, no es eso, de eso no se trata. Es mejor algo pequeño, significativo y no necesariamente algo muy grande. Las flores como regalo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? El motivo, obviamente, el motivo. Si es un cumpleaños, si es nacimiento de un bebé, ¿qué vamos a dar? Por ejemplo, si la persona, por agüero, como mucha gente es agüerista, entonces, que no vayan a hacer 13 flores. Porque hay gente que le tiene agüero al número 13. Pero entonces, sí que sea la docena completa. Conocer el significado de cada flor para, y según la cultura, porque si vamos a mandar un ramo con determinadas flores y en esa cultura, esas personas, significa algo contrario a lo que nosotros queremos, pues, estamos haciendo mal. Todo ramo de flores que se vaya a enviar, si va a enviar antes de una comida, pues, lo debe hacer con anticipación y no allí sobre el evento, porque va a poner aprietos al anfitrión. Y si lo envía después, entonces, lo puede enviar al otro día. Todo ramo debe tener una tarjeta, si es previo. Y si es después, la tarjeta debe decir de qué se trata. Es decir, si te ha invitado una comida, muchas gracias, pasamos delicioso, bueno, algo así, ¿ya? Para que sea bien completo. ¿Qué no debemos dar a los extranjeros? Cuando vamos o cuando están aquí, por ejemplo, si vamos a Francia o a Italia o a España o a Chile o a Argentina, no vamos a llevar una botella de vino. Si vamos a Italia, no vamos a llevar una corbata de regalo. Si vamos a Suiza, no vamos a llevar un reloj. Si vamos a la India, donde se le tiene tanto respeto a las vacas, entonces no vamos a llevar artículos de cuero. Si la persona es agüerista, no le vamos a regalar cuchillos. No vamos a ir a Suiza a llevar chocolates o llevar quesos, porque esa es la tierra de los chocolates y el queso. Y si vamos a ir a Francia, pues no vamos a llevar un perfume de aquí de nuestra tierra, porque pues es la tierra de los perfumes. De los acontecimientos tradicionales, tenemos la celebración del amigo secreto. Aquí vale la pena decir algo. Si vamos a participar en la celebración del amigo secreto, debemos cumplir, cumplir con el regalo. Y si se dice, es de tanto valor, que sea de ese valor. Ni menos, ni más. Y siempre llevarlo, porque habrá una persona que se quede sin el regalo si usted no lo lleva. El ratón Pérez, pues que se acostumbra a darle a los niños dinero cuando pierden sus dientes. Esto principalmente es por sus familiares, sus tíos, sus padrines. Es un bonito detalle. Y los regalos incorrectos, por ejemplo, regalar pollitos pintados de colores en las fiestas infantiles. Regalar mascotas, así porque sí, cuando por ejemplo es una pareja que vive en un apartamento y está trabajando todo el día, no puede prestarle atención a la mascota. Y regalarle dulces, una mancheta de dulces a un diabético. O regalar, por ejemplo, algo que nosotros tengamos y que tenga logo. Que nos lo hayan regalado por publicidad y nosotros lo vamos a dar como un regalo, pues como si nosotros lo hubiéramos comprado. O un regalo muy costoso, por ejemplo, de un hombre a una mujer que la quiera conquistar y que sea un regalo muy comprometedor por lo costoso. Otros, entonces los regalos en dinero. Bueno, entonces tenemos los bonos de regalo. A veces son necesarios porque no sabemos qué regalar. Entonces se puede regalar bonos de libros, se pueden regalar bonos de spa, de ir a un restaurante, en fin. Y también está la lluvia de sobres. En cuanto a la lluvia de sobres, pues, ¿qué es lo ideal? Pues en las bodas no escribir nada. Ya la gente preguntará qué se les da. Pero pues como que no queda bien lluvia de sobres y ya se usa para bautizos, primeras comuniones, cumpleaños. Es decir, no debe ser. Y cuando se den regalos en efectivo, porque, por ejemplo, a un ahijado que se le quiera dar un regalo en efectivo, siempre se da el billete de más alta denominación. Si se va a dar uno solo, entonces de la más alta denominación, nuevo y bien empacados. Bueno, los regalos empresariales, pues hay los regalos publicitarios, que son las gorras, los bolígrafos, las agendas, que tienen la marca muy visible. Los regalos de agradecimiento para Navidad, por alguna ocasión, pues, por lo general son anchetas, licores, algo así. Y los regalos institucionales no deben tener la marca, no deben tener la marca grande, visible, ¿no? No la deben tener. Y es lo que se institucionaliza, se aprueba que es lo que esa empresa o esa institución va a seguir regalando a sus visitantes especiales. Bueno, cuando se dan regalos publicitarios en un evento, estos se deben entregar a la salida, cada que la persona se va retirando, para que no se incomoden durante el cóctel o durante el evento con un regalo. Bueno, entonces, ¿qué se debe tener en la empresa y en las instituciones? Llevar una existencia del stock de regalos que se tenga y llevar un registro para no repetir regalo para un visitante que regrese. Entonces, hay que llevar ese registro de regalos, tanto los que se reciben como los que se entregan. Bueno, entonces, aquí están todos mis datos, por si ustedes quieren hacer alguna consulta, algo así, todas, con mucho gusto. Y si quieren ver de nuevo esta charla o conocer la programación de las sesiones que están por venir, ya les dije que la charla que sigue es el banquete del siglo. Luego tenemos invitaciones y luego tenemos los símbolos patrios. Pueden ingresar aquí y ahí se darán cuenta. Bueno, ¿qué fue lo que más les gustó? Bueno. Entonces, muchas gracias por la atención. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno. Veamos aquí. Dice Viviana Cartoso. Buenas noches a todos. Un fraternal saludo desde aquí. Diana López. No entendí lo de Japón. ¿Por qué no? Lo que pasa es que los relojes en Japón significan como que ya la terminación de la vida. Por eso no se ve en regalar el reloj, buena idea de sus gustos. Es difícil la pregunta porque en esos casos hay que investigar. Hay que investigar si le gusta leer, si le gusta coleccionar. ¿Qué no se debe dar? Pues, por ejemplo, lociones, ni ropa, ni nada de eso así. Si le gusta tener una vida social, de invitar a su casa, a los amigos, una botella de vino, una botella de un licor, cae muy bien. Y cuando digo licor, me refiero a Puscafé. Los quesos también vienen bien. Los quesos finos quedan muy bien. Bueno. Excelente, querida. Pueda, piedad, tus presentaciones siempre son maravillosas. Muchas gracias. Ustedes saben que esta conferencia la pueden ver de nuevo cuando quieran entrando a Experiencias de la Vivienda. La pueden ver. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima oportunidad en la conferencia. El banquete del siglo para quien hace la pierna. El banquete del siglo para quien hace la pierna.